Y en donde también se presentan despidos es en la empresa Andina de Seguridad de Cali. Los trabajadores exigen que los patrones respondan al pliego de peticiones presentado por el sindicato. Los obreros afiliados al Sindicato de Trabajadores de Andina de Seguridad han retomado sus jornadas de protesta para denunciar que los despidos a sus compañeros y la persecución a los dirigentes sindicales en esa empresa continúa. Así lo aseguró Ernesi Fuentes, secretario general de esa organización. La empresa viene realizando despidos y han despedido más o menos unos 5 o 6 compañeros al momento. También en la parte económica nos ha venido afectando, en la parte de la nómina, porque nos quieren pagar los recargos que al momento hemos, que ciertamente se han garantizado y por ley en este momento recargo después de las 9 de la noche. Jaime Cárdenas, presidente de Sintraviu Escolsa, a nivel nacional expresó que no comprende por qué la empresa dilata el proceso de negociación del pliego de peticiones que se presentó desde julio. Es que técnicamente se cumple el código sustantivo del trabajo. Es un justo pliego con unas condiciones mínimas que no se están cumpliendo, que la empresa debe replantear en su funcionamiento, que no se le están cumpliendo a los trabajadores. Eso es lo que están reclamando este grupo de trabajadores, todos de la empresa Andina Seguridad del Valle. Cárdenas agregó que a los trabajadores de Andina no se les está cumpliendo con el pago de sus salarios tal como lo exige la ley. Y hay salarios que no se ajustan a lo que se debería de pagar. Esas reclamaciones se han presentado muy respetuosamente a esta empresa y las cuales no les ha dado respuesta al día de hoy. Los trabajadores de esta empresa esperan que el Ministerio del Trabajo no solo se reúna con las directivas de Andina de Herramientas, sino que también escuche sus denuncias e inquietudes y se negocia el pliego de peticiones.